A ti te estoy vigilando Te he tirado al agua y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar Aquí en el estadio En el malecón Cuando yo te vi En el ascensor Aquí en el estadio En el malecón Cuando yo te vi En el ascensor Dentro del carro Te adiestro un claudel No estaba escondida papá No te pude ver Sobre estar para bailar Para gozar Oye negrito nos contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede No puede dormir Los animales no tienen fin Ni con vitamina El negro no puede Ni de noche Ni de día No entiende la situación Y lo que le pasa Todo el mundo duerme Y él lo quiere despertar Dale al negro una pimita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una pimita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir ¡Suscríbete al canal! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie en cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya tú sabes Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya tú sabes Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya tú sabes Me acuesto en la cama Pa' dar una esposa Mami, el negro también Agarra y se apunta Mami, si me levanto Mami, porque no soy santa Mami, el negro también Mami, lo que hice levanta Mami, yo siempre he tenido Mami, el sueño pesado Mami, yo no sé si el negro Mami, conmigo jugado Mami, la papá Mami, la mami, mi papá Mami, porque yo no sé Mami, lo que quiere el negro Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, la cuesta en la cama Mami, la cuesta en la cama Mami, el negro también Mami, agarra y se acosta Mami, si me levanto Mami, aunque no soy santa Mami, el negro también Mami, coge y se levanta Mami, yo siempre he tenido Mami, el sueño pesado Mami, el negro también Mami, conmigo jugado Mami, la mena, papá Mami, la mena, mi papá Mami, porque yo no sé Mami, lo que quiere el negro 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 Mami, lo que quiere el negro